La tarde se va despacio sobre los cerros azules y en sangre toro se muere el horizonte de octubre y en sangre toro se muere mi Tucumán el horizonte de octubre Regreso, no sé qué busco, si ya no está lo que tuve doblas guitarras amigo por la quebrada de Lule doblas guitarras amigo mi Tucumán por la quebrada de Lule algo pasó que me fui, debe partir el que dudé una ansia de andar caminos, quise quedarme y no pude pero me llevé muy dentro mi Tucumán aquella tarde de octubre Bailando hice su sombra y por qué no la retuve Samba de adiós expusieron llanto en sus ojos azules Samba de adiós expusieron mi Tucumán llanto en sus ojos azules los nombres de los que quise con el tiempo se diluye vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure vuelvo porque sin amigos no hay alegría que dure algo pasó que me fui, debe partir el que dudé una ansia de andar caminos, quise quedarme y no pude pero me llevé muy dentro mi Tucumán aquella tarde de octubre ¡Gracias!